qué tal amigos bienvenidos al siguiente unboxing si lo tuyo lo tuyo es que cueste menos hoy les traigo una tarjeta que se llama bancaya una sinergia que hizo grupo chedrawi con con su banco ofreciéndonos el 5% de bonificación por cada compra para nosotros los jarochos chedrawi es uno de nuestros superes favoritos por si ustedes no lo saben chedrawi inició operaciones hace muchísimos años aquí en veracruz por eso estoy muy contento y vámonos al unboxing comenzamos ya estamos de regreso amigos vamos a continuar con el siguiente unboxing la tarjeta bancaya fue entregada así tal cual como ustedes la ven en el vídeo en esta bolsita de celofán este sin mayor preocupación sin ningún folder así nada más este fue entregada a través de la empresa 99 minutos honestamente no sabía que existía esta empresa pero muy amable todo muy bien este firme me la entregaron y sin mayor complicación esta la solicité me tuvo una tuvo un tiempo de espera de prácticamente dos días fue muy rápido sinceramente el motivo porque la solicité es porque yo había visto comentarios acerca de bancaya al ver el logotipo de chedrawi me pregunté oye ya también chedrawi tiene su propia fintech y leyendo investigando me di cuenta de que sí y que tenía muy buenos beneficios este para nosotros los jarochos hablar de chedrawi es como hablar del súper de todos los días siempre que necesitamos algo este o que se nos ofrezca algo de momento siempre vamos a chedrawi porque tenemos muchos o sea cada zona tiene su propio chedrawi entonces este para nosotros es muy muy fácil ir a una tienda chedrawi y hacer este compras diarias por así decirlo vamos a abrir aquí el paquete este siempre me ando peleando con estos tipos de paquetes pero a ver es que no no le encuentro aquí el lado bueno ya la voy a meter tijera si siempre me pasa lo mismo pero bueno a ver a ver ahí viene a ver cha 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 ahí está ahí no se vio nada no no se vio nada a ver ah miren es un dice bancaya bancaya ahí está su chip tecnología contactless y un pedazo de resistol que se quedó pegado esta tiene una aceptación por lo que veo de la marca visa o sea que es una buena tarjeta obviamente yo en lo personal la voy a usar para hacer compras en chedrawi para comprar ahí este algo que de urgencia que me salga porque nosotros como les había comentado tenemos la costumbre antes de ir a cualquier otro super siempre vamos a chedrawi y de ahí ya nos desplazamos que al walmart calzoriana que al sans pero siempre el jarocho por naturaleza siempre pisa chedrawi antes de ir a otros superes habrá decepciones no pero en lo personal así este así me manejo yo en mis compras de despensa en mis compras de de cualquier otro producto siempre caigo en chedrawi allí vemos que tiene su banda magnética el área de la firma y el logotipo de visa ahí está por ahí vemos el conejito de bancaya este y el logotipo de chedrawi bueno dentro de sus características bueno vamos aquí a ver cada vez que uses tu tarjeta en tiendas chedrawi recibe una bonificación del 5% la compra mínima es de 500 pesos y te bonificamos hasta 200 pesos por compra puedes retirar o depositar tu dinero en tiendas chedrawi recibe depósitos de hasta 19 mil pesos al mes es una nivel 2 por así por el monto es una nivel 2 sin comisiones ni saldos mínimos no tienes cargos ocultos dice felicidades esta es tu nueva tarjeta bancaya pues honestamente yo estoy muy contento con con este plástico con esta cuenta porque si le voy a sacar muy buen provecho a ese 5% de bonificación ya que al ser de veracruz nosotros tenemos siempre un chedrawi cerca mi nombre es jesús valerio amigos no olviden suscribirse y activar la campanita nos vemos